Buenas tardes, bien llegadas y bien llegados a esta sesión que sabemos que es sin duda de las que más cuestan por la hora porque también hace el calor que hace, pero me parece también que lo que vamos a abordar, lo que las tres ponentes que tenemos en esta hora y media nos pueden aportar va a hacer que se nos quite esa sensación de calor de hogar y de siesta y que realmente nos activemos. Quería agradecer tanto a Juan Carlos Monedero como a Alba González Sanz la organización de este curso y también que hayan tenido en cuenta el ámbito cuando nos estamos refiriendo a pensarnos y a pensarnos desde una perspectiva feminista y hablar de esa llamada a cuarta ola y a darle vueltas a todo esto, comprender el sentido y el valor que tiene la cultura, no solamente como… creo que… bueno, creo no, me consta que era un lingüista muy conocido que no voy a mencionar que decía que la cultura aplicable a todos sus ámbitos era los geranios que estaban en las ventanas de una ciudad en la que todo funcionaba muy bien, es decir, el artificio y en todo caso el adorno. Y muy lejos de eso, me agradezco mucho que se haya pensado en mí para darme la oportunidad de moderar una mesa que creo que va a la raíz de la construcción, de cómo nos construimos, de cómo se construyen nuestras sociedades, nuestro pensamiento, nuestros imaginarios y de eso trata precisamente de los deseos de los imaginarios esta mesa y esto es lo que le vamos a pedir también a las tres maravillosas ponentes que tenemos. Solo hago un último apunte antes de presentarlas y de que las podáis escuchar, que es, bueno, agradecer de nuevo y agradecerle también a Belén, a todas las personas que hacen posible esto, porque también eso hay que visibilizarle porque detrás de los discursos y detrás de las construcciones y detrás de la cultura están quienes la producen, están quienes la editan, están quienes la escriben, están quienes la interpretan y la piensan. De esto vamos a hablar y luego también agradecer que pensemos todo esto desde el espacio de qué es lo que hemos dado por válido, es decir, el canon cultural, quienes nos están diciendo que esto es lo validado, quienes definen ese canon, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus condiciones materiales, cómo nos afecta el canon a nosotras y a nosotros y a nosotres, qué somos gracias o a causa del canon y también si hay otros canones posibles, si queremos dinamitar el que hay, si queremos generar otros, si queremos funcionar al margen o si al margen además de frío no hay nada. Y con estas ideas voy dando paso en el orden en el que además aparecen en el cartel. Hoy comenzamos con María Sanmiguel, que es dramaturga, que es actriz, que además es periodista, máster en Humanidades por la Carlos III y profesora también en la Carlos III y por citar algunos de los proyectos más destacados y que me parece que además pueden servirnos también, pero tú nos dices María luego por dónde lo quieres llevar, para comprender esos imaginarios y para ver de qué manera nos influyen y de qué manera también estiramos sus contradicciones y estiramos también cómo están acotados, el proyecto 432, que está compuesto de tres obras y yo destacaría también, y estábamos hablándolo justo hace un momento, uno de los últimos trabajos en Time a Survivor, que creo que si tienes ocasión para hablar también de la capacidad que tiene la cultura de generar otros espacios y otros imaginarios y otras vivencias, es muy poderoso. Continúo con las presentaciones y así les voy… ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿O vamos presentando todas a la vez? No, de una en una. Todas a la vez. Muy bien. Pues la segunda persona en intervenir va a ser Sandra Zendal. Sandra Zendal hace, entre otros, esta maravilla de publicaciones y además es la editora de Continta y bueno, que también le agradecemos mucho junto con Marina Velaco, son las dos editoras de Continta Metienes y tenemos también a Elisabeth Duval, filósofa, licenciada también en Letras Modernas por la Sorbona de París que ha publicado el poemario Excepción, la novela Reina en Caballo de Troya y después de Lo Trans, lo tengo aquí, el ensayo y que además probablemente tengamos pronto más novedades se escribe en el Ministerio de Contexto y también es colaboradora de GEMPLAYS en RTVE Española y os dejo con ellas y comienza María. Muchísimas gracias. Gracias Sofía, buenas tardes a todas y a todos. Gracias Alba y a Juan Carlos por invitarme aquí. Me hace mucha ilusión compartir esta mesa con mujeres a las que sigo y conozco y a las que admiro. Bueno, yo como ha dicho Sofía, soy actriz y bueno, me defino como creadora y actriz porque también escribo y tengo una compañía que es Proyecto 43.2 con la que produzco los espectáculos que escribo. Cuando pensaba que podía aportar yo al debate o a la conversación que vamos a tener aquí pensaba que tenía al final que atenerme a mi propia biografía. Creé una compañía porque tenía ganas de contar las historias que a mí me apetecía y desde un punto de vista. Los dos últimos espectáculos que hemos estrenado los he dirigido sin ser directora o considerarme directora o sin querer serlo por dar un paso político porque creo que las mujeres tenemos que poner el cuerpo y lo estamos poniendo y dar un paso al frente para crear nuevos imaginarios, generar nuevos referentes y ocupar con el cuerpo los espacios. De alguna manera por eso también formé en 2009 la compañía para ocupar un espacio y darle voz a lo que luego me he ido dando cuenta de que eran narrativas disidentes que estaban al margen. Probablemente porque he tenido la suerte de crecer en una familia en la que se me ha educado en el feminismo y en la que sobre todo mi madre desde muy pequeña me dijo tienes que ser independiente, tener tu dinero y hacer lo que tú quieras hacer y eso me dio la oportunidad de dar el salto a crear una compañía independiente que trabaja fuera del canon porque da voces o abre miradas a espacios que no son mediáticos. El primer trabajo que hice que me ha ocupado 10 años y que es algo así como mi ópera prima es una trilogía de teatro documental sobre la violencia en el País Vasco que probablemente no conoceréis porque soy una mujer que empezó a contar estas historias a los 24 años y a escuchar a muchísima gente diferente para poder entender lo que pasaba y lo que era una obsesión para mí, lo que no estaba en el discurso mediático. ¿Qué otras voces? ¿Qué otras vivencias? ¿Y qué ocurre después de la violencia? Porque en los medios sabíamos entonces lo que ocurría después de un atentado pero nadie se preocupaba por lo que pasaba después. Este trabajo me ha ocupado 10 años. ha sido un proceso de aprendizaje en el que además de poner el cuerpo hemos como compañía hemos ido aprendiendo también a escuchar los deseos que tenía toda esa gente a la que nos acercábamos y que tampoco formaban parte del canon porque normalmente a ese tipo de personas no lo sé, a víctimas, por ejemplo, que apuestan por una convivencia y que en ese momento cuando ETA todavía mataba apostaban por la paz y por la negociación no se le da un espacio en los medios ni en la creación cultural mainstream. Entonces, a partir de algo que con los años he ido nombrando como una escucha radical, a partir de toda esa escucha radical también pusimos esos otros cuerpos que tienen que ver con cuerpos vivos pero que se traducen en la escena con cuerpos de actores y actrices que tampoco forman parte del canon, que somos personas con cuerpos diversos. Después de ese trabajo de 10 años que insisto que ha estado en el margen aunque nos han cuidado bastante los medios de comunicación después de llamar a muchísimas puertas se generó como un momento de crisis y también de pensamiento y de darme cuenta de que todo este trabajo que había hecho plasmado en tres obras era profundamente feminista sin que yo misma me hubiera dado cuenta porque el motor de los tres espectáculos son las mujeres. y eso también tenía que ver con esta escucha radical porque al generar esta escucha radical a gente muy diversa las mujeres, una vez más silenciadas dentro de este caso, entre comillas, el conflicto vasco son quienes se han quedado solas quienes han fomentado la cultura de paz y quienes han educado a sus hijos y a sus hijas en la ausencia de odio y en el pensamiento de que otra sociedad era posible a pesar de haber sido víctimas de la violencia todas estas mujeres son motores de las historias son las que provocan que los personajes masculinos y los personajes que han ejercido una violencia realicen un proceso de reflexión y de pensamiento hacia la paz y probablemente por eso también es una trilogía que genera narrativas disidentes porque pone a las mujeres en el centro del discurso les da cuerpo, les da voz y les da acción no son sujetos pasivos sino que son sujetos activos que en realidad es algo que me encontré mirando y escuchando a la sociedad pero que no siempre se pone en el centro y creo que en eso estamos también en esta cuarta ola reclamando que de verdad se nos dé el espacio que ocupamos ocupando esos espacios después, como os decía de pensar y repensar por dónde seguir y después de un trabajo tan intenso una especie de ópera prima que ha durado 10 años de mi vida me encontré con que en los últimos años de mi vida en paralelo el feminismo lo que ya empezaba a ser la cuarta ola había tenido muchísima importancia y a partir de leer muchísimo escuchar y hablar con muchas mujeres mi percepción del mundo empezó también a cambiar y quizás se hizo más radical y decidí que había que poner el cuerpo de manera más directa entonces presenté un proyecto al Centro Dramático Nacional sobre sexo, violencia y diversidad esto fue hace dos años poniendo el foco en cómo la jerarquía patriarcal ha marcado nuestra identidad sexual nuestras vivencias y también la ocupación de nuestro espacio del espacio público por los cuerpos disidentes o por los cuerpos que están en los márgenes es decir, los cuerpos que no son hombre, hetero, cis, normativo después de dos años de investigación hemos estrenado este espectáculo del que os hablaré ahora dentro de un poquito pero en medio se coló en medio de todo este proceso de creación y de pensamiento y de búsqueda de oportunidades porque cuando eres una mujer ya no tan joven porque ya cada vez me siento menos joven pero cuando eres una mujer de 35 años que lidera una compañía con todo lo que eso supone porque llevo desde el 2009 con la compañía pero realmente me he sentido jefa y he ejercido como tal hace un par de años porque no tenía tenemos muy pocos referentes también y estamos pidiendo permiso todo el rato y un poco perdidas sobre cómo ejercer el liderazgo y cómo no repetir modelos y patrones se atravesó la pandemia y se atravesó una oportunidad a través del festival de otoño de generar un relato poético de todo lo que nos estaba pasando en ese momento yo presenté una propuesta de trabajo sobre el estudio de mi padre de poner en escena un cuerpo también de alguna manera disidente porque mi padre sufrió tres cánceres un acoso laboral que le generó una depresión y después le generó un alcoholismo entonces su cuerpo era un documento de toda una vida de diferentes luchas ideológicas y de supervivencia y en ese momento esto era marzo del año pasado quería enfrentar la historia de supervivencia de mi padre a un personaje femenino de los que se hablaba esta mañana todas esas mujeres dedicadas al cuidado invisibles precarizadas y que sostienen nuestra sociedad y en el momento de la pandemia sostuvieron este país presenté el proyecto lo programaron y con la desgracia de que mi padre murió al mes y medio el proyecto cambió y decidimos con mi madre que en vez de mi padre que ya no estaba y no se podía subir al escenario conmigo como documento se iba a subir mi madre y con IMA Survivor que es el espectáculo del que veníamos hablando ahora con Sofía hemos subido a escena porque también es político la muerte es política de la muerte no se habla de los cuidados no se habla de quienes construyeron como mi madre y como mi padre la democracia en la España vaciada tampoco se habla de quienes pusieron el cuerpo por la lucha feminista entre la tercera de la cuarta ola en esos lugares recónditos de España no están en el relato entonces bueno decidí junto con mi madre que no es actriz es mi madre es muchas otras cosas subirnos a contar nuestra historia y también pensando en un sin querer por intuición y por temperamento probablemente en hacer otro discurso disidente porque de la muerte no se habla no se habla en primera persona de la ausencia no se habla de que la vida a pesar de todo este dolor es una fiesta estar vivo es una fiesta y no se habla de la muerte teniendo a una viuda reciente viuda vestida de rojo por ejemplo a través también usando lo simbólico como la manera de expresar desde el escenario que hay otros mundos posibles a través de esos deseos de contar la muerte y de vivir la muerte de otra manera y también de imaginarla esa es como una obsesión que siempre he tenido desde el principio como documentar por eso hago teatro documental y tiene que ver con mi formación en periodismo documentar la realidad pero también imaginar a través de esos discursos disidentes otras realidades posibles y en este año tan loco para todas nosotras después de estrenar este espectáculo con mi madre que cada día es una aventura porque depende mucho de nuestro estado emocional sobre todo el de ella y de mis nervios exigentes y mi tranquilidad nerviosa de haberle metido en este follón a mi madre estrené lo que era un sueño que era estrenar por primera vez en un teatro nacional este proyecto sobre sexo violencia y diversidad del que hemos hablado mucho y que pone en escena a cuerpos que están al margen porque es un elenco diverso donde hay una actriz ciega hay un actor con retraso hay un actor con problemas de movilidad con una enfermedad degenerativa hay un actor sordo y luego no hay ningún cuerpo normativo y hay muchísima tipología de edad para hablar del deseo y para como dice despentes convertirnos en cuerpos deseantes no en cuerpos deseados ha sido un proceso muy transgresor de alguna manera porque nos junto con el equipo el elenco y el equipo artístico nos hemos ido haciendo preguntas constantemente empezamos hace dos años como os decía y en dos años tanto el feminismo como el contexto sociopolítico ha cambiado mucho el ascenso de la ultraderecha y todas estas dudas sobre la ideología de género y toda esta cosa tan horrible que se está extendiendo cada vez más hacían urgente realmente ser radical desde la escena poner el cuerpo y poner todo eso de lo que no se habla pero que forma parte de nuestra vida cotidiana por una parte ha sido un honor y una y muy importante estrenar esto en un teatro nacional pero al mismo tiempo hemos estado en un teatro nacional que es la estructura más patriarcal clasista como cualquier estructura estatal que os podáis imaginar ha sido muy duro porque ha sido enfrentarse al patriarcado como cada día cada minuto de nuestra vida y al mismo tiempo hemos tenido solo cinco funciones en un espacio que normalmente programa una media de 35 funciones de cualquier otro espectáculo entonces la disidencia todavía está penada pero pero bueno seguimos poniendo el cuerpo en el escenario poniendo otros cuerpos poniendo otras posibilidades y también y para terminar y luego si queréis seguimos algo que para mí ha sido importante en estos años es darle la oportunidad a mujeres artistas de que me acompañen como en todos los ámbitos nuestro ámbito está lleno de hombres que hacen cosas y también está lleno de mujeres que hacen cosas pero que son invisibles y no se le da la oportunidad entonces dentro de nuestra compañía ha sido importante en los últimos años que todo ese equipo artístico que esto ya es otra historia llegar a un teatro con dos tías que son las jefas o sea no os podéis imaginar las cabezas saltan los cerebros por los aires el dar la oportunidad de que las mujeres también creamos y las mujeres creamos desde otros ámbitos pero también aprendes de otra manera de trabajar de una manera mucho más horizontal y mucho más dialogada que establece otro tipo de discursos para mí eso es importante darle la oportunidad a acompañarme de equipos donde las mujeres somos mayoría para también poner el cuerpo y hacer un discurso político que también va desde quién quién nombra las cosas y en qué lugar está y nada más gracias por estar aquí estoy deseando escuchar a las compañeras y que luego podamos intercambiar un poquito todo esto que nos pasa y toda toda esta posibilidad de romper el canon que yo creo que sí que es posible es agotador estar en el margen porque seguimos estando en el margen pero al mismo tiempo tenemos que seguir poniendo el cuerpo y dando un paso al frente para generar otros referentes por quienes están detrás de nosotras pienso en mi madre y pienso que ahora me acompañan en el escenario y nuestras abuelas y pienso en las que están por venir que no tengan los problemas que hemos tenido y que tenemos nosotras en nuestro día a día Bueno, primero si me escucha bien agradecer la invitación a Sofía a Alba a todas las que presentes también estar conmigo compartiendo esta mesa yo quería ser muy breve porque me parece que la parte más interesante es la de los diálogos y luego tengo un tren con lo cual quiero que la parte del diálogo dure lo máximo posible y pensaba muy rápidamente en dos cosas tanto viendo el espacio en el que estamos como ahora viendo el vídeo de Sandra y de Continta Mecienes la primera es que en este espacio en este aula y en el resto de aulas de este sitio me he dado cuenta de que siempre hay un cose fijo en el fondo en cada una de ellas está allí luego tenemos aquí una escenita con Jesúsito la Virgen en la cual está iluminando el mundo y me parece muy interesante que esta mesa en concreto que estas imágenes donde está Cristina Morales y otra gente de Iniciativa Sexual Femenina como una mesa más cerca como subiendo y bajando de una de las patas de una mesa estimulándose con esa mesa se estén produciendo en este sitio y también me digo que hay algo que tiene que haberse modificado o algo debe haber sucedido para que conversaciones en las cuales se plazman las cosas de esta manera tengan lugar en salas en las cuales hay un crucifijo al fondo y esa reflexión me parecía interesante la segunda es que pensaba en esta cuestión del canon los deseos las vías de fuga que a mi parecer hay claramente vías de fuga o planteamientos de modelos alternativos que son que es posible recuperar por parte de grandes estructuras o grandes maquinarias y aquellos que son irrecuperables o que se caracterizan precisamente por este componente de disidencia o resistencia a la cooperación a la recuperación lo juzguemos de una manera o de otra y creo que por ejemplo la labor con tinta me tiene dudó mucho que pueda tratarse la elaboración por ejemplo de un canon alternativo porque creo que esa nunca es y nunca será la misión que tiene la editorial y que por eso el punto de fuga que está planteando como se trata muy bien al final de este vídeo hablando de esa cuestión de la diferencia entre poder y potencia es precisamente otra cosa y sin embargo que sí que hay modelos de escapada o de reestructuración de otro tipo de cánones que sí que pueden ser recuperados o sí que pueden reincorporarse de alguna manera que no consisten solamente en un despliegue de ciertas cosas que contravienen a esta estructura primera a ese modelo que ya está bien implantado sino que pueden convertirse en una nueva estructura en una nueva estructura de poder en una nueva jerarquía antes se hablaba ¿no? de esa cuestión del centro dramático nacional como estructura inherentemente patriarcal pero si ampliáramos todavía más la concepción que tenemos de esto podríamos llegar incluso a problematizar el hecho de que tengo una estructura en sí misma y en ese momento se planteará una división entre quienes quieren que siga conservando una cierta estructura pero haciéndola de otra manera y quienes estarían radicalmente en contra de que ese centro dramático nacional siguiera siendo un centro siguiera siendo nacional o incluso hay otros desarrollos del teatro que siguiera siendo dramático y ahí ya me parece que hay un punto de división y que también hay un punto de recuperación que me parece muy interesante abordar en relación también a polémicas recientes porque creo que hay tentativas de ruptura genuinas y que llevan esa resistencia en el espíritu y que por lo tanto más allá de que sean apoyadas van a seguir siendo relativamente minoritarias o que con la ambición de expandirse a un grupo mayor de gente como puede ser con tinta y luego hay tentativas de resistencia que no obstante cual fuera su intención primera sí que pueden luego llegar a ser recuperadas por esas estructuras más grandes o servir a fines que no eran los que se habían planteado en un primer momento pienso a cosas sobre todo de iconos recientes de lo queer y una parte de la cultura queer es una cosa que critiqué en un artículo que salió hace un año y medio a principios de la pandemia que se llamaba contra la cultura queer pienso en casos como la aparición de Pueblo Preciado en un anuncio de Gucci pienso en la aparición de Samantha Hudson en anuncios para Jean-Paul Gaultier pienso en la relación complicada que tiene el mundo de lo queer y el mundo de las residencias afectivos sexuales con la moda y con el lujo en general y pienso en lo complicado que puede ser articular las luchas distintas o articular una lucha queer que tenga bien en vista que se plantee cuáles son todas las problemáticas del capitalismo y no quede solamente en una cuestión enunciativa en una cuestión que se dice pero que no tiene efectos reales sobre la realidad porque al mismo tiempo una tiene que vivir y la comida y la existencia Bertolt Brecht va por delante de la moral en muchos de los casos acaba accediendo a estas cuestiones o acaba siendo plenamente asimilada por aquel sistema aquella autoridad contra la cual se declaraba en rebeldía absoluta sin dejar que le impusieran nada de nada de este tipo a mí me gustan mucho estas tipo de iniciativas de hecho en 2018 2019 participé en un laboratorio de creación teatral con Consuelo Trujillo Celeste González Andrés Waxman primero en espacio de té aquí en Madrid y luego en el teatro Pabón Kamikaze que se titulaba que el cuerpo se hace nombre en el que explorábamos toda esta cuestión también de las disidencias sexuales de nuestro género explorábamos la capacidad del cuerpo para hablar por sí mismo y lo hacemos de una manera bastante horizontal yo me encargaba de la recopilación y gestión de los textos que iban a estar dentro de esa pieza aunque no fuera una pieza particularmente centrada en lo textual y también interpretaba dentro de ella pero sin embargo esto no es no es un misterio para nadie yo soy una gran estatalista yo soy una gran amante del Estado y de las instituciones del Estado y de la modificación de esas estructuras del Estado y era en parte por eso por lo que también dentro de ese artículo de contra la cultura queer decía que el camino que a mí me interesaba que no es una información en absoluto de otros caminos posibles a la dicotomía entre reforma revolución y autonomía existe casi que para que cada cual pueda elegir su opción preferida entonces constituyen modelos valientes y válidos de existencia pero que yo en concreto creía que había una parte más interesante que la construcción de un nicho o espacio autónomo de creación producción y consumo cultural que para mí en mi concepción concreta de las cosas no llega nunca a escapar plenamente de cuáles son las dinámicas capitalistas de todo espacio de producción consumo y creación cultural de forma general que más interesante que eso era precisamente intentar construir cosas que sí que tengan algún tipo de posibilidad de reestructurar modificar cambiar ese universal que ha estado ocupado hasta el último momento hay que decir ocupado mayoritariamente por una clase de productores y prescriptores del cano que son fundamentalmente hombres blancos cis heterosexuales de 50 años que escriben las novelas que más se venden que pueden escribir ensayos fundamentándose solamente en fuentes tan serias para decir un ensayo sobre la cultura de la cancelación como la voz de Galicia y decir que esto se trata de la teoría última de cómo arden las redes y les cancelan a todos y se ha vuelto esto una caza del chivo expiatorio donde el ambiente en redes es insoportable como si fueran ellos quienes sufren la violencia cotidiana de las redes sociales creo que es ese espacio lo que a mí más me interesa disputar o lo que a mí más me interesa modificar de una forma mucho más amplia que la elaboración de espacios autónomos o de la disidencia pura o del gusto de la disidencia por la disidencia creo que es una cosa que dentro de después de lo trans yo le criticaba a Pueblo Preciado pero es una actividad que se puede generalizar a cierto arte queer en general donde decía que se buscan lo subversivo por lo subversivo lo subversivo por cuánto puedan provocar cuán provocador pueda ser en un primer momento más allá de cuáles sean sus efectos sus efectos prácticos tampoco consigo que toda producción artística tenga que estar desde luego subsumida a cuáles sean sus efectos sobre la realidad y sin embargo en parte mi intención es que aquello que hago o al menos la manera en la cual lo transmito o la manera en la cual lo hago intente construir una mayoría o un algo mayoritario distinto a aquello que ya está presente y que ya tenemos en este momento actual y en la sociedad que nos habita y para eso no es solamente una no solamente yo creo una búsqueda de la disidencia respecto al modelo que tenemos sino incluso una recuperación de ciertas cosas que pueden estar en el momento actual absorbida por ese modelo cultural ese sistema que tenemos de forma más amplia y que sin embargo podemos utilizar de maneras distintas podemos modificar podemos cambiar para que vayan a nuestro favor y ya muy brevemente con esa toma de posición que además es una posición incómoda o rara porque aparte de creadora es de fan de hacer muchas cosas también estoy desde público y voz populi lo cual me parece muy divertido entre estos dos medios me parece muy divertido estar en voz populi escribiendo un artículo el primero sobre el poliamor y el segundo en defensa del draft me parece que tiene tiene cierto interés hacer esa labor casi de caballo de Troya y estar a la vez en medios de dos espectros amplios del espacio político por más que en otros aspectos la labor de periódicos para los cuales pueda trabajar se hacía lamentable pero pues siguiendo con eso el ser a la vez creadora cultural prescriptora cultural es complicado y sin embargo en la posición la que me ubico y tras esa muy breve exposición de principios de cuestiones ya de puesto para el diálogo y el debate entre las presentes que seguro será muchísimo más divertido bien pues tenemos yo creo que media hora para ir sobre seguro media hora hasta por ejemplo las 5 y 20 para poder tener ese debate que como bien decía Elizabeth quería bueno dejar el mayor espacio posible hay una puntualización inicial para ir abriendo que en realidad creo que pueden surgir muchas preguntas pero desde la mesa se tiene siempre el privilegio y la responsabilidad también de arrancar ese intercambio con las tres uno de los puntos que me parece significativo que además de que era latente haya salido por parte de las tres ponentes tiene que ver con la performatividad con la vinculación dentro de las distintas disciplinas que nos podrían estar atravesando en la mesa con lo teatral con lo performativo con la expresión no necesariamente verbal o sea no necesariamente textual y también una puntualización respecto al propio título de la mesa que nos ocupa cuando hablamos de canon estamos refiriéndonos y creo que eso es importante que además aparezca en el título al canon occidental y también en esa prefijación a la que se referían bueno a la que os referíais de una manera explícita o implícita quienes están quienes están fijándolo que creo que que Liz ya lo ha dicho de una manera muy clara es un prototipo determinado que fija el canon y que produce y que también genera de manera prevalente las producciones culturales que el canon valida y cataloga como como las adecuadas entonces creo que aunque se ha esbozado y sobre todo se ha se ha desarrollado en la última intervención la primera pregunta es cómo nos relacionamos entonces con no sólo el canon vigente sino también con nuestra capacidad de prescripción cultural y las limitaciones de la capacidad que tengamos la capacidad que puede ser a través del ámbito editorial teatral literario desde la creación entonces la pregunta que os lanzo es cómo os relacionáis con el canon con el canon que tenemos y que creo que ha quedado también ubicado y en ese sentido que desde qué ángulo aunque en parte lo habéis estado contando la relación con el teatro nacional el estar dentro de los espacios de privilegio del canon pero bueno para meternos en materia cuál es la relación que tenéis con el canon y cuál es la batalla que queréis dar Bueno yo porque es más fácil hablar de canon en la cuestión editorial claro sería absurdo pensar que el canon no nos está oprimiendo y no es algo que tenemos siempre como una sombra que nos acecha realmente nosotros no vamos a formar parte del canon jamás en la vida me acuerdo mucho de algo que sale en tu documental y que recomiendo no está pactado pero es que viene como súper en la línea aparece Alana Portero para nosotros una gran referente del pensamiento y de la escritura actual diciendo como sí nos cagamos muy fuerte en el canon pero que ganas también de formar parte de él entonces a mí personalmente me parece fenomenal la fuga me parece fenomenal la disidencia me parece que es político y no sólo una consecuencia del sistema neoliberal donde estamos ubicadas en este margen en el que habitamos relativamente cómodas además a día de hoy porque también no podemos dejar de reconocer que hay algo de cierta comodidad en el margen cuando ya llevas mucho tiempo en él pero tampoco me importaría que un libro de continta de repente se colase en la lista de los diez más vendidos de Babelia o no lo sé del corte inglés que creo que ni nos venden vamos Alana forever de verdad lo del corte inglés me ha recordado que en el corte inglés de Palma de Mallorca yo me encontré en el libro de Portillo Trump al lado de un libro sobre George Soros maravilloso porque además una cosa que tiene el corte inglés es que su sección de librería es la sección más abiertamente fascista de España absolutamente es muy fuerte es como el canon de la tienda de libros que a lo mejor vende un volumen de uno de los libros de libros mayor es un cano facha para esta puntualización Sí, estoy de acuerdo con Sandra claro ¿Cómo nos relacionamos? Pues es que yo me relaciono cada día de mi vida con el canon y con lo que supone después de esta experiencia de deseo y de frustración al mismo tiempo en el Centro Dramático Nacional que hay que hacerse muchas preguntas también sobre él yo y mi equipo nos prometimos no volver nunca jamás porque fue una experiencia de resistencia y al mismo tiempo decimos eso y hemos bebido muchas cervezas y pasado muchas horas deseando como debería de ser y comentando todas las frustraciones que nos estaba generando pero al mismo tiempo hay que seguir trabajando para intentar estar ahí y estar cinco días pues ya abres una pequeña fuga que que ahí se queda ¿no? entonces ¿yo cómo me relaciono? pues depende del día muy mal porque porque es muy frustrante es muy frustrante tener que estar constantemente defendiendo y justificándote de por qué haces lo que haces y por qué tiene un valor lo que haces entonces hay días que me levanto más venida arriba y me importa todo un carajo y disfruto porque me genera mucha rabia esta lucha contra el canon y con todo este mundo de señoros pero hay otros días que es muy frustrante y que tampoco sé cómo vamos a hacer para o sea creo que es imposible o sea no quiero ser una ceniza pero pero sí que es verdad que creo que está complicado pero que al mismo tiempo tenemos que seguir realizando actos de resistencia Muy rápidamente también yo no creo que sea imposible yo creo que lo que va a suceder con los próximos 50 años es que tendremos un canon actualmente menos señorizado pero que incorporará la parte más fácilmente asumible para esa estructura respectiva de lo que puedan ser disidencias sexoafectivas lo que puedan ser las mujeres es decir un canon en el que están las mujeres en el que seguramente haya gente como migrantes que no fuera pero como un canon un poco más caminado con los nuevos tiempos igual que gradualmente como empresas de lencería incorporan modelos que se alejan un poquito de lo que el sistema implanta en un nuevo momento o sea pensemos simplemente en lo ridículo que parece cuando hay desfiles que nos hablan de cómo esta nueva modelo es curvy y cuando ha variado unos cuantos minutos de aquello que era el canon impuesto hasta hace muy poco que tenía que haber en ese mundo de la moda con lo cual yo creo que de señores quizá no esté tan compuesto pero de a quienes más molesta el canon quizá no esté compuesto por ellos y esa negociación también es una negociación que es muy complicada la negociación de las fronteras entre aquello que queda fuera de ese canon aquello que queda dentro porque se mueve por muchos intereses y por muchas dinámicas que es muy difícil y controlar en un momento dado y que también implican quien tiene el poder de hacer circular el dinero de algunas formas u otras es decir implica quien tiene el poder de otorgar subvenciones a cierta gente y no a las demás quien tiene el poder de a través de instituciones culturales visibilizar a alguna gente y no al resto es decir no hay conspiraciones detrás pero no hay inocencia no hay una gran mente que dirija ese canon no hay una conspiración para mantener ese canon en su sitio pero hay decisiones que toman personas que tienen consecuencias y esto se ve en distintos modelos inclusive en poesía que puedan ser más conservadores y que puedan ser fomentados se ve en el mundo editorial de cosas mucho más grandes y hasta que no haya también una inversión económica hacia digamos por ejemplo estaba mirando hace muy poco y lo comentaba con alguien las ayudas que daba el Ministerio de Cultura a la creación editorial y la creación editorial y claro pensemos en la cantidad de porcentaje del mercado que copan Planeta y King Random House bueno luego es escalofriante que siendo ellos quienes más dinero ganan son quienes más ayudas reciben en un porcentaje escandaloso no me acuerdo ahora mismo cuál era el 80% es un 80-20 un 80-20% y son ellos son los dos grandes grupos editoriales quienes reciben las ayudas con lo cual si eso está sucediendo si quienes están siendo ayudados son quienes menos lo necesitan entonces ya para intentar concebir algo que modifique esas estructuras de poder en el mundo cultural quizá hay que darle una vuelta a ese sistema de redistribución también de dinero y como esta es una diversidad de verano política pues también es un mensaje casi a Miquel Iseta es que escuche esta cuestión pues esperemos que a Miquel Iseta le llegue el mensaje y desde luego si no se lo trasladamos aprovecho para abrir turno de preguntas y si os parece cogemos varias para que así las puedan desarrollar también las tres ponentes todas a la vez ¿no? ¿alguna duda? ¿alguna cuestión respecto quizás a esto último que tiene que ver también con la con la redistribución con la capacidad que tiene el Estado de seguir perpetuando un canon o de estar abriendo a una mayor diversidad en la representación en los discursos en las voces? soy Sara quería daros la enhorabuena porque la ponencia ha sido brutal quería comentarte que bueno siento que tu padre mi padre también falleció de cáncer y bueno he tenido manera de abordarlo y de superarlo también pero no se habla de la muerte así que te doy las gracias también por expresarlo así y bueno estoy haciendo un curso de filosofía y me está abriendo mucho la mente también dos peces van por el agua y uno dos peces pequeños y pasa un pez mayor y le dice ¿qué tal es el agua? y se va y los dos peces pequeños se miran y dice uno al otro ¿qué carajo es el agua? ¿no? cuento esto porque creo que es lo que nos pasa yo ya tengo una edad bastante avanzada dos niños pequeños y os puedo decir que hasta que no falleció mi padre no fui consciente de de mi vida reducida por una sociedad patriarcal de hecho yo no era feminista lo veía como casi como un ataque ¿no? un ataque pero no entendía esa lucha incluso siendo víctima ¿no? víctima en el sentido cultural no de otra manera entonces lo que os quiero transmitir es somos esos peces en el agua que no sabemos qué es el agua ¿no? y creo que tenemos la yo he tenido en mi entorno conflicto al decir que venía el curso de feminismo en mi entorno ¿eh? un entorno de gente muy razonable lo que os quiero trasladar es ¿cómo podemos de una manera cercana concienciar enseñar no desde el no desde el enfrentamiento o la lucha que sí que entiendo que hay que hacerla pero hay tanta gente que no es consciente yo yo fui una no consciente ¿no? hasta hace muy poco ¿cómo podemos hacer ese trabajo de inclusión? en fin es una pregunta muy compleja pero pero desde la no violencia que también lo quiero comentar aquí la la no violencia por ejemplo de Marshall Rosenberg también la he estudiado mucho me parece muy muy potente como herramienta para comprender y para entender al otro y y creo que por ahí me gustaría ver o sea conocer vuestra vuestra opinión ¿cómo acercar a los demás a esta posición? gracias y disculparme hola buenas tardes bueno muchas gracias por por sus exposiciones son muy muy enriquecedoras y quizás hasta me da miedo preguntar algo porque no sé si tengo una buena pregunta para hacer pero hablando sobre el tema del canon lo que pienso un poco es como estas dos vertientes de hay una resistencia o hay espacios que subierten el orden que están en una periferia y que también tienen su legitimidad en esos sectores ¿no? ¿cómo ven ustedes por ejemplo cuando el sistema lo mainstream se apropia de estos discursos que no les son propios abanderan luchas que no son legítimas digamos dentro de ese movimiento mainstream cuando hay cuando hay un activismo que en la periferia lo está lo está luchando y cómo ven ese traspaso ¿no? y Elizabeth decías por ejemplo lo de Samantha Hudson que la mencionaste y pienso en su trayectoria por ejemplo en cómo se inició en cómo en las experiencias que tuvo en lo que participó y hoy por hoy a dónde está y el tipo de discursos que quizás hay ciertos sectores que se están apropiando de sus voces ¿no? entonces quiero como problematizar sobre cómo ven ustedes ese traspaso ¿no? porque creo que siempre hay una puja entre un centro y una periferia pero esas tensiones en algún caso el sistema a veces las diluye y las camufla como están superadas pero en la periferia sí bueno era una reflexión y ya gracias bueno muchas gracias quería también un poco cogiendo el hilo de romper el canon dado que os dedicáis a la creación la divulgación o el compendio cultural me gustaría también saber un poco desde la la experiencia de cada una si primero un poco cómo romper el canon desde la subjetividad también en ese sentido es decir si tiene que ser lo general lo institucional quien tiene que romper el canon o primero tenemos que romperlo desde dentro de alguna manera pero sobre todo si la exposición es un sacrificio o algo inevitable para romper ese canon quienes estáis implicadas en pues en esa creación y en ese romperse el pecho y trabajar con un material tan vulnerable y tan potente como es lo personal y lo privado gracias 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 Yo creo que hay que instalar con el centro un gran culto que extendieron los tentáculos a todas las partes y no moverse de ahí en el deporte de la gente en el verano azul de no nos moverán pues hacer eso con el centro en el cual no está comentando esta cosa de lo de Samantha Hudson creo que el problema muchas veces está cuando para acceder a estos espacios y yo creo que el objetivo es acceder a los espacios del mainstream por el camino se tienen que hacer ciertas denuncias para llegar hasta allí es decir, Samantha Hudson puede perfectamente en una entrevista al Salto Diario o en nuestros periódicos de izquierdas decir marxismo queer etcétera, etcétera sin embargo, dirá Samantha Hudson en Masterchef Junior marxismo queer dirá Samantha Hudson en Jean-Paul Gaultier marxismo queer pues lo apreciado cuando aparece en el mundo de Gucci no lo hace exponiendo sus teorías sobre la revolución interespecie para apreciado sino que lo hace en una pantalla en medio de una escena de dibujo absoluto en la cual todo el mundo va muy bien vestido con sus prendas diciendo que es una revolución del deseo es decir se presenta como una marca o como una estética seguramente que está vacía de todo significado político más allá de una cosa que es fácilmente convertible en un eslogan porque es fácilmente reapropiable por esa parte sin embargo lo que creo que hacer es entrar en ese mainstream sin hacer esas renuncias o sin renunciar demasiado sabiendo cuándo se tiene que renunciar y cuándo no porque si se entra en ese mainstream sin embargo el espacio principal en el cual se transmite ese discurso acaba siendo en nuestros periódicos de izquierda de siempre no llegamos con eso a ninguna parte luego con la otra pregunta es que me acaban de decir que tengo que ir muy rápido porque son dos minutos y eso me desconcentra con la otra pregunta en relación a ese canon no me acuerdo no me acuerdo de cuál es la pregunta pero voy a responder a la otra que era sobre la pedagogía y yo diré que admiro muchísimo a quienes tienen la energía de hacer pedagogía voy a irme con la de la otra admiro muchísimo a quienes tienen la energía de hacer pedagogía yo en mi círculo cercano no sé si seremos todos muy woke o algo así pero no tengo tanto que hacerla por suerte y más allá de pelearme con gente en Twitter participar en cosas no hago tanta labor de pedagogía consciente porque yo creo que me cansaría bastante de tener que estar todo el día haciendo pedagogía más bien riño a la gente y luego sobre la dicotomía entre sacrificio y exposición yo creo que esa exposición es necesaria y que al mismo tiempo esa exposición conlleva necesariamente ese sacrificio es decir no hay tanta dicotomía sino que una cosa lleva a la otra y sin embargo yo estoy muy contenta por ejemplo de hacer esa exposición en España luego vivir en Francia y que en Francia no me reconozca nadie por la calle que en Francia no tenga ningún tipo de peligro por mi presencia pública o visibilidad pública con lo cual esa es una vía de escape no intentar retirarse a lo mejor no a Francia sino al monte y luego ya participar en tus cosas pero yo creo que a quienes estamos expuestas pues siempre también hay un grado de violencia que viene con ello pero hay que vivir con eso si se quiere y si se puede vaya hasta donde sea posible y hasta donde sea aguantable y libre para uno a la pregunta que has hecho yo lo único que te puedo decir que tú te has hecho preguntas me imagino por eso estás aquí entonces que tengas claro que no con todo el mundo se puede hacer pedagogía porque luchar contra un muro ¿para qué? es como desde mi experiencia y me peleo mucho y antes les contaba en la comida que recientemente me he peleado bastante con mis amigos por temas relacionados con el feminismo amigos que supuestamente son aliados feministas y luego son los machirulos como todos y sigo entrando al trapo porque no lo puedo evitar y me cabreo y me quita mucha energía y me duele y me genera dolor porque es gente a la que quiero entonces la manera de acercar hay personas a las que no les vas a poder acercar esto y a otras pues a través de la misma manera que tú te has acercado con la empatía y sabiendo que bueno haciendo un ejercicio de escucha y empezando en la batalla por ti misma creo porque tampoco podemos encargarnos de todas las batallas creo que eso es algo que tenemos que asumir en cuanto a la pregunta la segunda pregunta de las tensiones entre el centro y la periferia y el camuflaje yo creo que hay que estar muy alerta desde mi ámbito que es el teatro o las escénicas hay muchísimas producciones que supuestamente son discursos políticos y sociales y que no lo son que se quedan en la superficie que no abordan los temas desde la complejidad pero que sin embargo entran en estos lugares de canon y ocupan espacios y ocupan discursos dentro del mainstream que también está muy bien porque por otra parte es la manera de que mucho público se acerque aunque sea muy soft y sea súper superficial entonces yo creo que tenemos que estar alerta como receptoras de eso y asumir que eso va a pasar y que siempre el pez grande siempre se va a intentar comer al chico aunque eso también me genera muchísima tristeza y respecto a la última pregunta igual que Liz creo que es inevitable la exposición yo nunca había pensado en contar nada sobre mí en la escena porque me parece muy poco interesante mi vida aunque sea una persona muy intensa y muy pasional pero llegó el momento en el que tenía que hacerlo y lo hice de manera inconsciente antes le comentaba a Sofía es que no sé ni cómo lo he hecho y creo que dentro de unos años encontraré la respuesta de por qué cuando mi padre murió decidí seguir adelante con el proyecto en vez de no creo que sí porque es político claro hay que hablar de la muerte porque para mí fue una estafa enorme darme cuenta del dolor que suponía porque no se habla no se habla entonces creo que como artista de alguna manera tengo ese temperamento y también ese mandato de poner en escena las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana pero de las que no se hablan o se habla se las representa o se las expone de una manera edulcorada es como la sexualidad o el sexo cuando montamos el espectáculo de llegar hasta la luna sobre todo las tías se preocupaban mucho de a ver cuando se quitaban la ropa para que quedara bonito y era como pero ¿qué decís? si cuando has echado un polvo y ha sido todo como perfecto fluido digo siempre es un coñazo nunca es como en las películas es horrible todo sale mal se te da un calambre eso hay que mostrarlo porque si no estamos vendiéndonos un poco también al mainstream y siguiendo patrones entonces sí hay que hay que mostrar hay que poner el cuerpo aunque aunque eso tenga un precio que yo no me pasa como Alice no tengo o sea no he vivido experiencias de violencia a través de redes sociales ni nada de eso entonces quizá hablo desde un lugar privilegiado pero pero creo que la exposición acaba siendo algo inevitable porque al final estamos detrás de no me gusta usar la palabra producto pero sí de contenidos culturales entonces aunque yo no salga en mi espectáculo ya lo estoy escribiendo estoy poniendo la voz y a mí me gusta salir porque soy actriz entonces me gusta contarlo yo y poner yo el cuerpo y convivir con eso con esa y creo que también está bien mostrar la vulnerabilidad creo que eso también es una ruptura del canon occidental se hablaba esta mañana que la vulnerabilidad se entiende como una debilidad cuando no es ni mucho menos eso para mí es algo positivo poder mostrar la vulnerabilidad y a veces decir mira hasta aquí hoy que no puedo más Yo seré muy breve respecto a lo que tú planteabas yo creo que de las grandes enseñanzas feministas que yo he tenido es tú eliges a quién reeducar y a partir de ahí como que te quitas un montón de hartazo y hay que ser muy selectiva por otra parte la última pregunta porque la voy a enlazar con la segunda yo soy una mujer blanca cis viviendo en el norte del mundo o sea tengo una serie de privilegios que son bastante inconmesurables en relación a lo que es el grosso del mundo y de la opresión y tengo todavía un privilegio no sé si mayor pero en lo que refiere a esta mesa que es que tengo una empresa es decir yo si quiero no soy no aparezco no estoy que está guay es como lo de tener una casa en Francia pues es un poco igual entonces y en ese sentido engancho con la tuya y creo que es un debate que merecería la pena tener en otro contexto en otro momento y es hasta qué punto estamos ya yo me ahogo hasta qué punto estamos confundiendo el activismo con la marca de empresa y eso te puede pasar siendo Penguin y siendo con Tinta Me Tienes a nosotras tenemos suficientes amigas confío que nos van a dar collejas en un momento dado pero no estamos salvadas es decir las empresas me da igual si son SL SA cooperativas o el pacto con mi abuela materna tenemos ánimo de lucro no somos activistas yo Sandra Zendal en mi tiempo libre en mi vida privada haré y seré la activista que quiera ser si quiero y si no no pero mi empresa como ninguna editorial como ninguna librería como ninguna industria cultural puede venderse a sí misma como un perfil activista solo los sujetos y las sujetas quien pueden hacer esa lucha quien están en la calle entonces que a mí me jode que venga Penguin y me quite Alice Zubal por ejemplo que no ha pasado pero pasará obviamente pues me va a joder no sabéis cuánto que ya pasó con el feminismo que de repente las mesas de novedades de los grandes grupos con unas prácticas del todo menos éticas estaban llenas de feminismo y que ahí estaba yo que llevaba editando feminismo ya no con tantos años intentando a ver si colaba eso a poner así el libro a ver si se colaba porque estaba de moda el feminismo y que me está pasando lo mismo con lo LGTB porque de repente hay una LGTB súper súper pink que mola mogollón y que te lo va a editar y que ya está pasando sí que dentro de esa ola yo sea más lista o intenta tener unas herramientas para aprovecharme de lo que yo creo que va a ser la ola LGTB en el mundo de la edición hablé los dos próximos años entonces yo tenga como un momento o algún título que de repente tal guay pero no hablemos o sea me siento súper súper incoherente hablando de centro y periferia cuando hablamos de empresas que tenemos ánimo de lucro yo quiero vivir de mi trabajo de verdad o sea lo quiero muchísimo y hacer posible solamente un trabajo no tres entonces bueno pues como uno de mis cometidos y siento lo de los papelitos era que pudieseis llegar todas a tiempo en el tren solamente quiero decir una cosa un minutito para reagradecer el haber asistido a esta mesa la participación que habéis hecho todas también y que es que ya que estamos repensando todo esto y que estamos hablando de feminismo hay una imagen que a nosotros nos contaba Brigitte Vasallo que me parece que explica muy bien los distintos lugares de generar opresiones y de generar márgenes por parte del poder cuando tiras de un hilo que puede ser el patriarcado que puede ser la heteronorma que puede ser el capitalismo el resto si estás atenta van saliendo también y quizás la responsabilidad que tenemos tirando de uno de esos hilos la vulnerabilidad el duelo el que sea es mirar el resto de hilos y no cortarlos y hacer la lucha conjunta muchísimas gracias Sandra muchísimas gracias María muchísimas gracias Liz muchísimas gracias a Alba Belén y a Juan Carlos allá donde donde lo tengamos y también al equipo que va dejando constancia de esto para poder mandarle el vídeo al ministro de Cultura cosa que voy a hacer muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos